Hola, hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Tenemos noticias en la Fórmula 1. Sergio Checo Pérez, que es el único latino en la Fórmula 1 activo, acaba de conseguir podio, así es. No ganó, pero quedó de segundo. Increíble carrera de Checo Pérez. Y te vengo trayendo lo que es la reacción de la prensa europea de algunos diarios latinoamericanos acerca de la buena actuación del mexicano. Quédense hasta el final. Y arrancamos con los diarios latinoamericanos. El diario Fosport México, que ha publicado podio para Checo. El piloto mexicano Checo logró su tercer podio de la temporada en la Fórmula 1, esta vez segundo lugar en el Gran Premio de España y linda la portada de Fosport. Por su parte, el diario Sport Center ha publicado lo siguiente. Nuevo triunfo para el campeón del mundo. Matt Verstappen conquista España y es el nuevo líder del campeonato en la Fórmula 1. Checo Pérez, Rúsel completaron el podio en Barcelona. Lecler rompió su Ferrari y abandonó. Y así lo ha publicado Invictus. 1-2 para Red Bull. Matt Verstappen gana. El Gran Premio de España ya superó a Lecler en el campeonato de pilotos. Checo Pérez finaliza segundo, logrando así su tercer podio del año. Y consiguió la vuelta más rápida además. Carrelón del mexicano. Red Bull ya es líder del campeonato de constructores. Linda portada. Que nos regala Invictus. Y ahora sí vamos con la prensa de España. Por su parte, el diario ASP.com ha publicado. Checo suma su tercer podio del año, pero con un sabor amargo. Así es amigos, está Checo Pérez. Una nueva carrera emocionante del mexicano. Está la portada del diario Marca.com. Mas y Checo conquistan el 1-2 para Red Bull. Así está imparable esa escudería del Red Bull. En Francia, el diario El Equip ha publicado. Matt Verstappen gana el Gran Premio de España y sitúa al líder del campeonato. Aprovechando la retirada del ECR de Ferrari. Matt Verstappen se puso por delante de su compañero Checo Pérez en el Gran Premio de España. Y bueno amigos, yo me despido con el diario Le Paris Saint de Francia. Con esta portada y título, Verstappen ofrece en el Gran Premio de España y se hace con el campeonato doblete para Red Bull. El ganador de España el domingo del circuito fue Matt Verstappen que hace el 1-2 con el mexicano. Bueno amigos, like, comenta y suscríbete al canal de Fútbol Total. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.